Música Maranata familia y bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario de profecía Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual El tema que vamos a presentar ahora es la continuación del tema anterior Es la segunda parte de la esposa del Cordero Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 12-17 Específicamente el versículo 17, como ya lo mencioné Así que vamos a hacer una palabra de oración antes de comenzar Padre Santo, te damos gracias por la bendición Por la oportunidad nuevamente de unirnos en el estudio de tu palabra Y pedimos que tu espíritu nos pueda seguir dirigiendo Porque este es un tema, Padre, sumamente importante Sumamente crucial para estos tiempos finales Para entender la dirección y el camino por el cual tú quieres dirigir a tu pueblo Ayúdanos, Padre, para que todo lo que hablemos y digamos y estudiemos Sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad siempre Y que tu espíritu pueda manifestarse en nuestras vidas poderosamente Gracias por la oportunidad y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muy bien, si recuerdan el tema anterior Estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 12 Que era un tema, un capítulo sumamente interesante Sumamente sabroso En donde se nos habla o se detalla o se describe Las siete etapas del pueblo de Dios o de la iglesia cristiana ¿Verdad? Vimos en el versículo 1 de Apocalipsis 12 Habla de la mujer vestida del sol ¿Verdad? La introducción al pueblo de Dios El pueblo de Dios que está fundamentado sobre la palabra de Dios Y está cubierto por la gloria de Dios Vimos que luego entonces en el versículo 2 La segunda etapa nos habla de que la mujer está embarazada Está a punto de nacer el Mesías La simiente prometida de Génesis 3 El cumplimiento de esa profecía madre De esa profecía pilar Que es la que abarca todas las profecías Luego vimos que el dragón se levanta Después del versículo 3 Y trata de comer o devorar a ese niño que nazca El diablo tratando de acabar con la simiente Y eso ocurrió durante el tiempo de la imperio romano Cuando Herodes trató de matar a la simiente al niño ¿Verdad? Con la matanza de dos años De los niños menores de dos años Luego vimos a Cristo ascender al cielo En el versículo 5 Nos habla del nacimiento De la vida De la muerte De la resurrección Y de la ascensión de Cristo En un versículo Y si recuerdan habíamos dicho Que la razón por la cual en el versículo 5 Agarra o habla sobre toda la vida Del Mesías desde que nace Hasta que asciende Es porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 No es en el niño No es en el Mesías específicamente Sino el enfoque del 12 es en la mujer Luego vimos del 7 en adelante El Mesías asciende al cielo El diablo es echado por segunda vez del cielo Y dice del 12 en adelante Que el diablo entonces Cuando fue echado del cielo A la tierra por segunda vez Entonces fue a perseguir a la mujer Atacar a la mujer ¿Por qué? Porque ya no se pudo desquitar Con el Mesías Ya no pudo acabar con la simiente Ahora se desquita con su pueblo Y empieza a perseguir y atacar Eso ocurre dentro de la persecución cristiana Que se levanta en el imperio romano Junto con el imperio verdad También del mismo pueblo Los judíos Y el imperio romano Luego vimos entonces Que nos decía Que la mujer huye al desierto Dios entonces por 1260 años Toma a la mujer Y al pueblo de Dios Dios fiel Y lo lleva al desierto Lo lleva a las montañas A Francia A los valdenses Diferentes grupos Protegiendo y cuidando Las verdades tan lindas Y preciosas Si claro Hay un grupo que también Está siendo perseguido Y atacado dentro De las ciudades Pero el enfoque en ese contexto Es mirar Dios protegiendo Esa parte del pueblo Esa verdad es tan linda Mientras que la iglesia Sigue en pie En batalla Luego vimos que Dios Protegió a la mujer Por esos 1260 años Hasta el 1798 Pero luego la mujer Huye a la tierra ¿Verdad? Y la mujer cuando huye a la tierra Es que huye a este territorio Este lugar Este espacio Que se da Fuera de Europa Cuando la mujer Huye de Europa De la persecución Y sabemos que históricamente Está hablando De los Estados Unidos De América Habíamos estudiado ya Varias veces Hemos tocado varios temas Referentes a esto Y la mujer entonces La tierra Este pedazo de tierra Ayuda a proteger A la mujer Después del año 1798 En los Estados Unidos De América Ese territorio ¿Verdad? Porque en Estados Unidos Se levanta entonces Un gobierno Donde hace separación De iglesia y Estado Aprendiendo los errores De Europa Aprendiendo de La persecución Primero el poder religioso El poder papal Utilizando el poder civil Para atacar Al pueblo de Dios Pero también se vio El caso en donde El Estado Los poderes civiles Políticos Utilizan y toman El control de la iglesia Y la dirigen A su manera Como ocurrió En Inglaterra Y en muchas otras partes Y entonces Estas personas Salen de Estados Unidos Perdón Salen de Europa Y se levantan Una nación nueva Donde no se comete Ese error Donde se separa La iglesia y el Estado Y por eso dice Que Dios no la tiene Que proteger más En el versículo 16 Porque Dios La mujer o la iglesia Está en ese lugar Que la está protegida Pero luego vimos Que el versículo 17 Que es el enfoque De este estudio El 17 dice Que entonces El dragón se llenó De ira contra la mujer ¿Verdad? ¿Contra quién? Contra el remanente Se fue a hacer guerra Contra el remanente De la simiente De ella Así que este territorio Conocido como Estados Unidos De América Que por un momento En un tiempo determinado Protegió y cuidó A la iglesia Nos está diciendo La profecía Que se va a levantar En contra de ella En ese mismo territorio Va a comenzar La guerra final En ese mismo espacio De tierra Que protegió a la mujer La profecía nos está diciendo Que va a llegar Un momento en el futuro En donde se va a levantar En contra Esos principios constitucionales Esos principios bíblicos De separación De iglesia y Estado Y se va a levantar Nuevamente una guerra Donde los poderes Políticos y religiosos Se van a unir Dentro de los Estados Unidos Para comenzar La guerra final La guerra del Armagedón Pero nos dio también Varias características Del remanente De la simiente Esa palabra remanente Es una palabra muy interesante El remanente De la simiente De la mujer La mujer es el pueblo de Dios La simiente es Cristo Así que el remanente Es la última etapa Del pueblo de Dios Que es lo que estamos estudiando En estos temas Finales De este seminario Y vemos entonces Que la mujer Dice que guarda Los mandamientos de Dios En otras palabras Este remanente Va a resaltar nuevamente Los principios divinos De la santa ley de Dios Este remanente Va a levantar nuevamente Esa santa ley de Dios Y la va a poner A toda voz La va a proclamar Como los principios de Dios Los principios morales La ley moral de Dios Que han sido lamentablemente Olvidadas O puesto a un lado Dios entonces Con este remanente Quiere resaltar No nueve de ellas Sino diez de ellas Pero también dice La última característica Que tiene el testimonio De Jesucristo Y estudiamos en el tema Anterior que el testimonio De Jesucristo Según Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 10 Dice que el testimonio De Jesucristo Es el espíritu De la profecía En otras palabras Vimos y estudiamos Que el espíritu De la profecía Habla el espíritu Porque el espíritu Porque el espíritu Santo es el que da Que la revelación De la profecía En otras palabras El espíritu De la profecía Está mencionándose O recién referente Que en esta iglesia Remanente Va a haber profetas ¿Verdad? A la ley Y al testimonio Como decimos Los mandamientos Y el testimonio De Jesucristo Se van a manifestar Juntos Y se van a resaltar Nuevamente En esta iglesia Remanente En esta iglesia Final Ahora Analizando el asunto De los profetas Vimos y entendimos Que el asunto De los profetas Es un asunto Muy delicado Muchas personas Automáticamente Rechazan Cualquier persona Que dice ser profeta Y el error de eso Es que Cristo No nos dijo En Mateo 24 Que cuidar Con los profetas Cristo en Mateo 24 Estudiamos claramente Dice cuidado Con los falsos profetas ¿Por qué? Porque van a haber profetas Verdaderos ¿Verdad? Porque si no van a haber Profetas Entonces profetas Simplemente dice Olvídense los profetas Pero el dice Cuidado con los falsos profetas Al igual que con los anticristos O los falsos cristos ¿Por qué? Porque van a haber profetas Verdaderos Lo que significa entonces Es que si Dios Nos habla por medio De sus profetas Y viene una persona Y dice O se le llama profeta Y usted rechaza El mensaje Automáticamente Simplemente por la persona Decir que es profeta Entonces usted Está en peligro Porque si esa persona Verdaderamente es un profeta Y verdaderamente Dios lo está dirigiendo El Espíritu de Dios Entonces ese mensaje Es muy importante Para usted Y recuerden que vimos Que el propósito Del Espíritu de profecía El propósito El cual Dios envía A sus profetas Es para amonestar Al pueblo Es para que regresen En el camino ¿Por qué? Porque lamentablemente El pueblo se ha desviado Del camino del Señor Y el Señor Por medio de sus profetas Nos amonesta Para que retornemos Para que regresemos En el camino correcto Para que sigamos En su voluntad ¿Están conmigo? Así que ese es el peligro De automáticamente Rechazar un profeta Pero a la misma vez Usted no puede tomar A cualquier profeta Y que cualquier Que diga que es profeta Decir que ese es profeta ¿Por qué? Porque vimos claramente También en 1 de Juan Capítulo 4 Versículo 1 en adelante Que dice que hay Profetas falsos Que son falsos espíritus Que le está hablando En otras palabras Si los profetas verdaderos Están siendo dirigidos Por el Espíritu Santo Significa que los profetas falsos Están siendo dirigidos Por los espíritus falsos O inmundos Están conmigo Los demonios Los agentes de Satanás Son los que están dirigiendo Esos falsos profetas Por eso familia Puede ser Que él sea un espíritu El que le esté hablando A esa persona Que dice ser profeta Pero puede ser Que sea el espíritu del diablo Y no el espíritu de Dios Entonces La pregunta que nos hicimos Es cómo saber Quién es el espíritu Cómo saber Quién es enviado de Dios Cómo saber Quiénes son los profetas Verdaderos Pues vimos entonces familia Que dice Que hay que probar A los espíritus ¿Verdad? Hay que probar Al profeta ¿Y cómo se le prueba? Por medio de La palabra de Dios Vimos que Isaías Nos dijo claramente El profeta Isaías Dice a la ley Y al testimonio Si no dijere conforme a eso Es porque no Les ha amanecido Si lo que una persona dice Un profeta Un pastor Cualquiera No va de acuerdo A la palabra de Dios No va de acuerdo A lo que está escrito Si lo que la persona dice Contradice o conflige Con la palabra de Dios Entonces nosotros No vamos a hacerle caso A lo que dice la persona Nuestra lealtad Y nuestra obligación Y responsabilidad Es con la palabra de Dios Como hijos de Dios Aquellos que profesan Ser hijos de Dios Así que estamos buscando Entonces hablándose Cómo encontrar Ese espíritu de profecía Que se manifiesta En la iglesia remanente Que se manifiesta En los tiempos finales Y vimos entonces Que Dios tiene Un método muy interesante Que empezamos Que hicimos la introducción En el tema anterior Que es el método De las profecías De tiempo y juicio Vamos a darle Un pequeño repaso Para entonces entrar Y ver cómo este método Nos va a mostrar O manifestar Claramente Quien es La manifestación Del espíritu de profecía En el tiempo final El repaso del sistema Del protocolo Es en las profecías De tiempo y juicio Número uno Dios llama al profeta A Se levanta el profeta A Dios le dice al profeta A Profeta A Dile al pueblo Que se ha apartado Que amonéstalos Que regresen al camino Y dile Que en determinado tiempo Yo voy a enviar Un juicio Para que Para purificar Y limpiar mi iglesia Entonces que hace Dios Dios viene Envía al profeta A Recuerda el profeta A No es verdad presente Para él En otras palabras No se cumple En el tiempo del profeta A En la mayoría De los casos En la Biblia Que se ve este método El profeta A O muere O se va del lugar Luego que ocurre A medida que se vaya Acercando El final de ese tiempo Profético Dios levanta A un profeta B Y Dios levanta El profeta B Y le dice al profeta B Mira profeta B ¿Te acuerdas Lo que habló El profeta A? Pues mira Esa profecía De tiempo y juicio Está por cumplirse Ahora Ahora viene el juicio En este tiempo Así que amonesta Al pueblo Para que se enderezcan Porque voy a purificar Mi iglesia Mi pueblo Y voy a sacar Un remanente Y ese remanente Va a seguir cumpliendo La misión que tengo Para ellos ¿Y qué ocurre? Viene efectivamente Cuando se acaba El tiempo profético Dios envía El juicio Y Dios entonces Saca un remanente Ahora En la Biblia Hay muchísimos ejemplos De este método De profecía De tiempo y juicio Solamente voy a mencionar Algunos Por asunto de tiempo Porque queremos Enfocarnos En específicamente El que estamos Estudiando En referente Relevante A Apocalipsis Capítulo 12 Versículo 17 Ahora ¿Hay este método De profeta A Profeta B Con profecía de tiempo? Sí Por ejemplo El primer ejemplo Lo encontramos Con Enoch ¿Verdad? Enoch Era el profeta A Dios le dio Una amonestación A Enoch Eso tú lo puedes Encontrar en Judas Capítulo Versículo 14 y 15 El libro de Judas Donde dice que Enoch Es profeta Y Enoch Se le da entonces Una profecía ¿Verdad? Se le dio una profecía De 969 años Y cuando estudias La Biblia Es un estudio Fascinante Donde usted ve Que entonces Matusalén Que es el papá De Enoch Es el papá De Matusalén Enoc le pone entonces A su hijo Matusalén Que significa Cuando llegase El juicio Será enviado ¿Verdad? Cuando llegase el tiempo Será enviado el juicio Lo que significa El nombre de Matusalén Al morir Cuando llegare La muerte de Matusalén Será enviado El juicio Y vimos entonces Cuando hace los cálculos Desde Enoch Hasta Matusalén Hasta Lamec Hasta que nace Noé Hay 969 años En ese periodo De tiempo Desde el nacimiento De Matusalén Él muera A los 969 años Enoc Enoc Profeta A Dice Cuando muera Matusalén Será enviado el juicio Efectivamente Cuando hace los cálculos Matusalén Tenía 369 años Esto es según Génesis Capítulo 5 Los cálculos Matusalén Tenía 369 años Cuando nació Noé 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 Y luego dice Noé Y luego dice que En Génesis Capítulo 6 Y 7 Cuando nos habla Del diluvio Específicamente El capítulo 7 Versículo 11 Dice Que a los 600 años De la vida De Noé Llegó el diluvio Pues si Matusalén Tenía 369 años Cuando nació Su nieto Noé Y luego dice Que Noé Cuando llegó el diluvio Tenía 600 años Ahí usted hace la suma Y ahí están Los 969 años Efectivamente ¿Y qué ocurrió? Cuando se está acercando El tiempo profético Dios levanta El profeta Ve que es quién Noé ¿Y qué hace Noé? Noé también es profeta Y Noé le está Predicando al pueblo Que se ha desviado Y apartado Como estudiamos En los temas anteriormente Diciendo que El tiempo ha llegado El juicio de Dios Va a caer Y llama una amonestación Al pueblo Ahora Pregunta ¿Escucharon o no escucharon? La gran mayoría No escucharon ¿Verdad? ¿Pero qué ocurre? Matusalén muere Y Noé dice ¿Qué? El juicio está por llegar ahora Arrepiéntanse Entren al arca Pero el pueblo no escuchó La gran mayoría Solamente Noé Y su familia Entraron al arca Y cuando entran al arca ¿Qué ocurre? Dios envía el juicio Y cuando cae el juicio ¿Qué ocurre? Dios purifica Su pueblo Y Dios saca Un remanente fiel ¿Amén? Ahí es uno De los muchos métodos Que encontramos Otro método También que encontramos Con este mismo Otro Con este mismo sistema Lo encontramos también Con Abraham y Moisés Lo encontramos también Con Jeremías y Daniel ¿Verdad? Abraham era el profeta A Moisés el profeta B Jeremías era el profeta A Daniel el profeta B Específicamente Si recuerdan Habíamos estudiado Que Jeremías Dios le dijo Que iba a tener Al pueblo En Babilonia Por 70 años ¿Verdad? De 70 años Dios iba a castigar Al pueblo El profeta A ¿Qué? Arrepiéntanse De sus pecados Enderezcan el camino ¿Escucharon al profeta A De Jeremías? No lo escucharon ¿Y qué ocurrió? Cuando se estaba cumpliendo Los 70 años Vimos que Dios Levanta al profeta B Que es Daniel Daniel en Daniel Capítulo 9 Se levanta leyendo Dice Daniel Capítulo 9 Versículos 1 y 2 Leyendo las profecías De las desolaciones Que se iban a cumplir 70 años Y Daniel ve Que el tiempo Está por llegar El tiempo profético Donde Dios dijo Los voy a sacar De Babilonia Después de 70 años Y los voy a regresar A Jerusalén Y efectivamente Dios entonces ¿Qué hace? Dios al final De los 70 años Dios ¿Qué hizo? Sacó un remanente Que regresó A Jerusalén ¿Verdad que sí? Que los llevó A Jerusalén Cumpliendo El periodo profético También tenemos A Daniel Daniel participa Como el profeta A ¿Verdad? Daniel fue el profeta B En la ecuación Entre Jeremías Y él Pero también Vemos a Daniel Como profeta A El profeta Que Dios levanta Para dar El mensaje De juicio Y de tiempo Y vimos que Dios También le dio En Daniel Capítulo 9 La profecía De las 70 semanas Que también Lo habíamos estudiado Y Dios dice ¿Qué? 70 semanas Que vimos que eran 490 años Dios le iba a dar Ese tiempo De probatoria Pero que al final De las 70 semanas A los 490 años Dios iba a traer Un juicio Sobre Israel ¿Para qué? Para purificar Y limpiar al pueblo Para que se enderezcan Para que reconozcan Y sabemos que entonces Daniel profetizó Sobre esa profecía Daniel claro Muere Y cuando se levantan Los profetas B Los profetas B Habíamos Habíamos estudiado Y visto No como profeta B Pero sí dentro Del contexto Juan el Bautista Jesucristo Y también A Esteban ¿Verdad? Los tres Llegan a profetizar Que el tiempo Está cumplido Dios Envió un juicio Que se arrepiente El pueblo Que se enderezcan Y claro No quisieron Aceptar a Jesucristo Y Esteban Marca el fin De esos 70 semanas 490 años Ellos son los profetas B ¿Y qué hace Dios? Sacó Dios un remanente Pueblo fiel De entre De entre el pueblo Cuando cae el tiempo Del juicio Efectivamente Dios sacó Y ahí comenzó Lo que conocemos hoy Como la iglesia Pero esa no es La única profecía Donde Daniel Es el profeta A Si recuerden Habíamos estudiado En Daniel capítulo 8 Cuando estudiamos El tema del Yom Kippur Del día de expiación Y vimos que Hay una profecía En Daniel capítulo 8 13 y 14 Donde dice Daniel Que se le dijo Claramente Hasta 2300 años Perdón Días Sí Que son años ¿Verdad? 2300 tardes y mañanas Que son 2300 días Que ya habíamos estudiado El principio profético De que un día profético Es equivalente A un año literal Que se aplica En las profecías De tiempo Y vimos que decía ¿Qué? 2300 años Que el santuario Sería purificado Cuando estudiamos Ese tema Habíamos estudiado Y visto Que el santuario Purificado ¿Era qué? Era el comienzo Del juicio Porque el santuario Cuando se purificaba En el día de expiación ¿Verdad? Pero esa profecía Directamente ligada Sobre el juicio No estaba ligada En el viejo pacto En el santuario terrenal Con el sacerdocio terrenal Sino esa profecía Se iba a cumplir En el verdadero Gran juicio Que iba a comenzar En el santuario celestial ¿Por medio de quién? Por medio del verdadero Sumo sacerdote Que es Cristo Jesús Gloria a Dios Por eso Entonces ¿Cómo está relacionado Todo eso familia? Significa entonces Que algo iba a pasar En 1844 Porque Daniel Es el profeta Daniel habla Del juicio Que iba a llegar Al final de ese tiempo Profético De los 2300 años Significa que cuando Se esté acercando Al final de los 2300 años ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios entonces Va a levantar Un profeta B Al final de esos 2300 años Para hablar de qué El profeta B Recuerden Nunca habla Lo que quiere hablar El profeta B Lo que habla inicialmente Es el mensaje De tiempo De la verdad presente Del mensaje De juicio y tiempo Que Dios le dio Al profeta A En otras palabras Familia Si ese tiempo profético Culmina en el 1844 Como ya habíamos estudiado Significa Que Dios entonces Alrededor de 1844 Tiene que levantar ¿Qué cosa? Un profeta B Un profeta B Que se va a levantar A hablar de qué cosa Pues tiene que hablar De lo que está hablando Daniel Del juicio En el lugar santísimo Tiene que hablar De la ceremonia Del cumplimiento profético De la ceremonia Del día de expiación En donde el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo ¿Verdad? No ahora en un santuario Terrenal Sino en el celestial Y la pregunta es ¿Será que ocurrió eso Alrededor de 1844? Pues es interesante notar Si usted estudia Que se da cuenta Que alrededor de 1844 Se levantaron Muchos movimientos Tanto seculares Como también cristianos ¿Verdad? Se levanta la ciencia cristiana Los mormones Los testigos de Jehová La nueva era El baile El espiritismo moderno La teoría de la evolución El comunismo Con Mark y Engels Y muchas otras filosofías Y escuelas de pensamientos Todos se levantan Alrededor de 1844 Y la pregunta Que nos hacemos Es ¿Por qué Alrededor de esa fecha Se levantan Tantos movimientos Tanto dentro Del movimiento cristiano Como también fuera Seculares Y la contestación Es sencillo Es sencilla Perdón Porque el diablo Sabía Que Dios Iba a hacer algo Al final De los 2300 días De los 2300 años El diablo Sabe que Dios Siempre cumple Su propósito Y siempre levanta Un profeta B Para un llamado De amonestación Y el diablo Sabía que algo Iba a pasar Así que el diablo ¿Qué hace? Como decimos nosotros En Puerto Rico Tiró todos los cartuchos Que tenía Tiró todo lo que tenía ¿Para qué? Para crear confusión Para que nadie Pudiera darse cuenta De dónde se iba A levantar Este movimiento Que Dios Iba a traer Para traer Amonestación Al pueblo Para enderezar Al pueblo Y prepararlo Para la última etapa Del ministerio sacerdotal De Cristo Jesús En el santuario celestial Cuando comienza El gran día del juicio Ahora Cuando usted analiza Especialmente Los movimientos cristianos Que se levantan Como el pentecostalismo Como los mormones Como muchos otros movimientos Que se levantan Alrededor de ese tiempo Y usted va Y estudia los profetas De cada movimiento Porque cada movimiento Dice tener Sus respectivos profetas Usted notará Algo Algo común Entre todos ellos Hay algo uniforme Entre cada uno De los profetas De esos movimientos Que se levantan En 1844 Y cuál es la uniformidad Cuál es Lo que tienen todos En común Que ninguno De esos profetas Habló O mencionó Absolutamente Nada De Daniel Capítulo 8 13 y 14 Ninguno De esos profetas Que dicen Se levantaron Ninguno Habló Nada Sobre el cumplimiento De la profecía De los 2300 años Y de Cristo Entrando al lugar Santísimo En el santuario celestial Ninguno Pero Alrededor de este tiempo Si hubo una persona Que se levantó Alrededor de 1844 Y si habló Sobre este evento Tan importante Y tan esencial Del ministerio de Cristo En el santuario celestial Y esta persona Que se levantó Alrededor de 1844 Se llama La joven Elena G. De White Ahora Quizás es la primera vez Que usted Ha escuchado El nombre De Elena G. De White Pues quiero decirle Que esta jovencita Era una jovencita Metodista Su familia Era metodista Y si recuerdan Habíamos hablado Que en el 1844 En un tema anterior Dijimos Que en Estados Unidos Se levantó Un movimiento Lo que se llama El segundo gran despertar En Estados Unidos Donde el predicador Bautista William Miller Empezó a predicar ¿Sobre qué? Interesantemente Sobre la misma profecía De Daniel Capítulo 8 13 y 14 Y el cumplimiento Y ellos pensaban Que el santuario Purificado De Daniel Capítulo 8 13 y 14 Era que Cristo Iba a venir a la tierra Y a purificar el santuario Pensaban que iba a hablar Sobre la segunda venida De Cristo Pero lamentablemente Cristo no llegó Para esa fecha Y las personas Entonces se burlaron Se mofaron de ellos Y el asunto es Que ellos Aunque genuinamente Fue un revivamiento Donde los historiadores Y los periódicos De los tiempos Dicen que El 25% De la población En Estados Unidos Y también en Europa Estaban involucrados Fue una cosa Donde se unieron cristianos De todas denominaciones Metodistas Bautistas Anglicanos Todos luteranos Todo porque la profecía Fue una cosa espectacular Ellos estudiando la profecía Pensando que estos eventos Iban a ocurrir ¿Qué fue lo que pasó? Ellos al igual que los discípulos Fueron chasqueados Estaban correctos Sobre las fechas Pero el evento Lo tenían equivocado Pensaban que Cristo Iba a venir A la tierra Y no estaban conscientes Sobre el santuario celestial ¿Y qué ocurrió? Pues esta joven Elena Heddeway Con su familia Ellos se unieron A este grupo De hecho Los echaron De la iglesia metodista Por unirse Al movimiento De William Miller ¿Y qué pasó? Luego que cayó Lo que se conoce Como el gran chasco La gran decepción La gran mayoría De los que pertenecían A ese movimiento Se esparcieron Y se fueron Pero quedó un grupo Quedó un remanente Entre ellos Que siguieron estudiando Y ellos entendiendo Y viendo Diciendo Este movimiento Hay algo aquí Demasiado poderoso Muy espectacular Lo que Dios hizo con nosotros Y el cambio Que trae a nuestra vida Y dijeron Algo más hay Y estas personas Siguieron estudiando Y orando juntos Y eventualmente A esta jovencita Elena Heddeway Entonces Dios Le empezó a hablar Y Dios le empezó A mostrar algo Sobre esa misma profecía De Daniel capítulo 8 El 13 y 14 Y el cumplimiento Y lo que había ocurrido No en el santuario Como en la tierra Sino en el santuario celestial Le quiero leerle esta cita Que aparece En el libro Primeros escritos Libro Primeros escritos Capítulo número 6 Noten lo que Ella misma dice Se me mostró Que los mandamientos De Dios Y el testimonio De Jesucristo Acerca de la puerta Cerrada No pueden separarse Y que el tiempo En que los mandamientos De Dios Habían de resplandecer En toda su importancia Y cuando el pueblo De Dios Había de resplandecer En toda su importancia Perdón Y cuando el pueblo De Dios Había de ser probado Acerca de la verdad Del sábado Era cuando se abriese La puerta En el lugar santísimo Del santuario El santuario celestial Donde está El arca Que contiene Los diez mandamientos Espectacular Ella ¿De qué está hablando? Ella está hablando Y esto ya lo escribió En el 1849 Ella está diciendo Que está Haciendo referencia Directa al lugar santísimo Del santuario celestial Noten como sigue diciendo Esta puerta No se abrió Hasta que hubo terminado La mediación de Jesús En el lugar santo Del santuario ¿En qué año? En el 1844 Entonces Jesús Se levantó Cerró la puerta Del lugar Santo Dice aquí Noten como ella está Hablando Del lugar santísimo Del lugar santo Pasó al lugar santísimo En el 1844 Y dice Y abrió la queda El santísimo Y pasó detrás Del segundo velo Donde está ahora Al lado Del arca Familia Esto es Increíble Porque cuando vemos El método bíblico Y encontramos Que hay profeta b Tiene que hablar De lo que mencionó El profeta a Que en este caso Es daniel Vemos este cumplimiento De una manera Clara y directa Yo quedé asombrado Cuando vi esto Porque dije Espérate Esta jovencita Verdaderamente Está hablando De lo que pasó En el tiempo de daniel Pero que fue lo que pasó En el 1844 Verdad Ella también Habla sobre lo que ocurrió Dice En el mismo libro Capítulo 56 Jesús no vino a la tierra Como lo esperaba La compañía Que la guardaba Gozosa Para purificar El santuario Recuerden que pensaban Que el santuario Era la tierra Limpiando la tierra Por fuego Vi Que el cálculo Perdón Vi que era correcto Su cálculo De los periodos proféticos Verdad Tenían el tiempo profético Acertado ¿Cuál fue el problema? El tiempo profético Había terminado En el 1844 Y Jesús entró En el lugar Santísimo Para purificar El santuario Al fin de los días La equivocación De ellos Consistió en no comprender Lo que era el santuario Ni la naturaleza De su purificación Espectacular Familia Ella va directamente Al grano Dios entonces Hablando por medio De esta joven La joven Elena G. De White Que le dice De que ella habla El primer libro Que escribe Se llama Primeros Escritos Y va directamente Al punto Al asunto ¿De qué? Del cumplimiento Profético De la profecía De Daniel Capítulo 8 13 y 14 En donde resalta El ministerio Sacerdotal Celestial de Cristo Cuando pasa Del lugar santo Al lugar Santísimo En el 1844 Y yo digo Gloria a Dios Por eso ¿Por qué? Porque usted No va a encontrar A ningún otro profeta Mucho menos Durante esta época De 1844 Donde hablan O mencionan Algo Sobre Daniel De hecho Todos esos movimientos Todas esas iglesias Que se levantaron Alrededor de 1844 Todavía hasta el sol De hoy Ninguno de ellos Hace mención Ni estudian Ni hablan De la profecía De Daniel Capítulo 8 Versículos 13 y 14 Solamente La hermana White Se levanta Ahora quiero hacer Una aclaración Sobre el ministerio De la hermana White ¿Verdad? Quiero decirles Que yo Llevo Dentro De la iglesia Adventista 11 años Desde que me bauticé Y dentro De esos 11 años Familia Yo llegué A la iglesia Olvídese Yo había aprendido Todas estas verdades Estaba Tuve muchos años Después de ser ateo Y después de Buscar en otras religiones Y dentro del cristianismo Y cuando Aprendo todas estas verdades Tan lindas Y tan preciosas Que enseña la iglesia Adventista Yo entro Y me encuentro En la iglesia Adventista Con muchas personas Con Que yo le llamo Los helinistas ¿Verdad? Y de hecho Cuando Yo estoy Entrando a la iglesia Cuando estoy estudiando Con los adventistas También me voy A internet A buscar Y mucha gente Me advirtieron Otra O en el internet Decía cuidado Con los adventistas Ellos son helenistas Ellos siguen A la hermana White Ellos Sus doctrinas Ellos adoran A la hermana White ¿Verdad? Y me advierten Sobre ella Si usted se dio cuenta Este seminario Tiene 32 temas Durante estos 32 temas Ya yo En ningún momento Hasta ahora Que estamos concluyendo Este seminario En ningún momento Yo he hablado Absolutamente Nada de ella Ni una cita De nada Y durante este seminario Hasta el tema de hoy Todo lo que he hablado Le he enseñado Demostrado básicamente Lo que nosotros Los adventistas Del séptimo día Creemos Profesamos Y vivimos Y no mencioné nada Y no hablo de ella Hasta justamente Ahora el final Y la pregunta Quizás se hace ¿Por qué? Es para que usted mismo Pueda ser testigo De que nosotros Los adventistas Del séptimo día El fundamento De nuestra creencia Y nuestra fe Está basado En la palabra de Dios Todo lo que creemos Todo está en la palabra de Dios Que es la acusación Principal que yo me encontré Cuando estaba Conociendo A los adventistas Del séptimo día Y lo que yo encontraba En el internet Eso era un ataque A la iglesia Pero familia Todo lo que le acabo De mostrar Para que Todo lo que le acabo De mostrar Por medio de la palabra de Dios Se lo mostré Para que usted pueda Ser testigo Y decir Mira yo estudié Con los adventistas Del séptimo día Y si No estamos negando Que nosotros creemos Que la hermana White Es profeta Creemos que ella Es la manifestación Del espíritu de profecía Y que Dios habló Por medio de ella Y vamos a entrar En ese tema Más profundamente Ya mismo Pero Entiende y comprenda Que el fundamento De las creencias Las doctrinas Y lo que enseña La iglesia adventista Está en la palabra de Dios ¿Están conmigo? Y por eso yo digo amén La hermana White Lo que hace es Que profundiza Sobre lo que ya está escrito Ella entra más en detalles Como vamos a ver Y regresando Al tema De cuando llego a la iglesia Y me encuentro Con los helinistas Dentro de la iglesia Y estas son las personas Yo digo que son Como muchos católicos Que ponen a la Virgen María Por encima de Cristo ¿Verdad? Y me encuentro En la iglesia adventista Y entro Y veo La gente tratando De meterme A los escritos De la hermana White Por diente, ojo y nariz Y yo decía Pero ven acá Con esta hermandad ¿Esta es la iglesia de Cristo? ¿Esta es la iglesia De la hermana White? Porque era una presión Que si la hermana White La hermana White Incluso Les soy sincero Yo contemplé Irme de la iglesia adventista Yo contemplé Salir de la iglesia adventista Porque yo decía Pero es que esto Esto no entiendo Porque me están tratando De meter Y obligarme Y le doy gracias a Dios Porque en ese En ese momento Que yo estaba ¿Verdad? Que no sabía Qué hacer El Señor entiende Y conoce el corazón De sus hijos Y sabe Cuando estamos Sinceramente buscando ¿Y cuál era Lo que yo decía? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Verdad? Yo aprendí ya La verdad sobre el santuario Había aprendido La verdad sobre El estado de los muertos Sobre el infierno Que fue para mí Como les había mencionado Anteriormente El caso grande Había aprendido La verdad sobre El plan de salud ¿Verdad? La alimentación Que era algo Que había estudiado Antes de ser adventista Y entendiendo yo Nadie enseñaba eso La verdad sobre las profecías Tantas y tantas Verdades lindas Y tan maravillosas La segunda venía De tantas cosas Que yo decía ¿Y para dónde me voy a ir Familia? Y le doy gloria a Dios Porque en ese momento En donde yo estaba debatiendo Me voy y me quedo Me voy y me quedo El Señor puso a alguien En mi camino Que quizás Usted lo debe conocer muy bien El pastor Esteban Bohr El pastor Esteban Bohr Y su ministerio Crearon una serie de temas Que se llama Creer a sus profetas Y en ese momento En mi vida Que yo estaba Entrando a la iglesia Me había bautizado Estaba con esta lucha Patri para adelante Esa serie cayó En mis manos Y yo la vi Creer a sus profetas Y le doy gracias A Dios Que después de ver Esa serie de 10 temas Sobre creer a sus profetas Yo entendí una cosa Al final de esa serie Yo dije Verdaderamente La hermana Elena G. de White Dios la utilizó De manera poderosa Esa serie Me mostró a mí Que el problema No es la hermana White El problema son Muchos de los helenistas Que te la quieren meter Por ojo, diente y nariz Y que te quieren obligar A creer en él Cuando uno está nuevo En la fe Uno viene creciendo ¿Verdad? Y ellos querían obligarme Y yo no estaba listo Para eso Pero le doy gracias A Dios Por esa serie Que creó el Pastor Borg Que me ayudó a mí Entender y comprender La naturaleza De el ministerio De la hermana White Así que le doy Gloria a Dios Por eso ¿Por qué? Porque todas estas verdades Tan preciosas Tomaron el santuario El sábado ¿Verdad? Todo esto Comenzó y llegó a mi vida Pero Verdaderamente Aunque esa serie Lo que me dio fue Me abrió la cosquilla Decir Espérate un momento La hermanita White Tiene algo Entonces yo empecé A leerla Por mi propia cuenta ¿Verdad? Y yo empecé a leer Y yo les comparto El primer libro Que leí de ella Por mi propia cuenta ¿Verdad? No obligado Sino que yo deseé leerlo Se conoce como El camino a Cristo Si usted No ha leído El camino a Cristo Usted puede hacer Cualquier búsqueda En internet Y puedes poner El camino a Cristo Y le va a aparecer El libro Es el segundo libro Más traducido En la historia del mundo Después de La Biblia Y de hecho Es mi segundo libro Favorito Después de la Biblia Y si usted lee Yo tomé El camino a Cristo Son 14 capítulos Usted lo puede leer Un capítulo por día Usted lo lee en dos semanas Después de yo leer Esa serie Yo quedé Con la boca abierta Y yo me di cuenta Y yo me di cuenta Esta mujer Verdaderamente Fue inspirada Por Dios Ese libro El camino a Cristo Es una obra de arte Es una cosa Espectacular De hecho Cada año Me gusta releerlo Para volver A esa esencia Y yo me di cuenta De algo Que la hermana White Sabe lo que hace Ella toma Lo que está escrito Y ella entra Profundamente Lo que está aquí Después de leer El camino a Cristo Quedé fascinado Y seguí leyendo Más y más De los libros Que ella escribió No me malentienda La Biblia es Mi plato fuerte Todos los días Pero Los escritos De la hermana White Son como un postrecito Para mí Y yo junto Con el Espíritu Profecía Seguía leyendo Y estudiando la Biblia Y me daba cuenta Quedaba fascinado Con las cosas Que estaba viendo Ella entra en detalle Es como una lupa Que entra dentro De los versículos Y va profundizando Y sabe lo que me di cuenta Me daba cuenta Que a medida Que más leía Los escritos de ella Más entendía La palabra de Dios Me daba cuenta Que a medida Que más seguía buscando Y leyendo junto La entendía más Ahora Si entiendo la Biblia mejor Significa que voy a entender Mejor a Dios Y si entiendo mejor a Dios Significa que voy a qué Voy a conocer mejor a Dios Voy a amarlo más Y me voy a seguir Enamorando de Dios Me daba cuenta Que los libros de ellas Fueron una ayuda Para profundizar Y crecer En el estudio De la palabra de Dios Y por eso yo entendí Y yo dije Gloria a Dios Verdaderamente esta mujer Fue inspirada Por el Señor Pero Aparte de todo eso ¿Verdad? Y lo invito a usted Si está viendo Esta programación A que vaya y busque El camino a Cristo Ese primer libro Es quizás El básico El fundamental Para empezar Lea Póngase en oración Y dígale Señor muéstrame Si esta mujer Verdaderamente Es profeta Recuerde Porque si lo es Verdaderamente Y usted está rechazando El mensaje de ella Entonces usted está en peligro Porque el profeta Nos amonesta A seguir el camino Fiel y verdadero Y lo invito a que lo lea En oración Y ver Si usted no va a quedar Impresionado Porque ella Todo Te lleva Y te empuja La palabra de Dios Pero Hubo algo que leí Que verdaderamente Impactó Mi vida Que me hizo saber Y entender Esta mujer Fue verdaderamente Un instrumento De Dios Y esto lo leí Y lo voy a compartir Con ustedes ahora Un pedazo De lo que se conoce Como el libro El conflicto De los siglos El conflicto De los siglos Fue el libro Que ella escribió Dentro de su comentario Sobre la Biblia Ella tiene un comentario De cinco libros Relacionado a la historia De la Biblia Patriarca y profeta Profeta y rey El deseado de toda la gente Hecho de los apóstoles Y el conflicto De los siglos Esos cinco libros Usted lo puede leer Junto con la Biblia Y van como un comentario Pero en este conflicto De los siglos Que está hablando De los tiempos finales Noten lo que ella dice Ahora Quiero que entiendan Que ella escribió El conflicto De los siglos En el año 1888 Escúcheme bien 1888 ¿Por qué esa fecha Es tan importante? Por varias razones Entre otras Pero Vamos a ver Que la herida De la bestia Si recuerdan A mí me ha estudiado Comenzó a sanar En el año 1929 Recuerden eso 1929 Fue cuando Mussolini Le devolvió El poder político Civil Al papado Y comenzó La herida A sanar ¿Y qué ocurrió? En 1888 O sea Casi 40 años Antes Miren lo que Ella escribió En el conflicto De los siglos Dice así Capítulo 36 La libertad De conciencia Amenazada Dice ella La iglesia papal No abandonará Nunca su pretensión A la infabilidad Todo lo que ha hecho Al perseguir A los que rechazaban Sus dogmas Lo da por santo Y bueno Y quién asegura Que no volvería A las andadas Siempre que se le presente La oportunidad Noten como ella Está hablando ¿De qué? De la pretensión Infalible Que hace La iglesia papal Sigue diciendo Derróguese Las medidas Restrictivas Impuestas En la actualidad Por los gobiernos Civiles Eso está Haciendo Una referencia Directa A la separación De iglesia Y estado Derróguese Eso Y déjese A Roma Que recupere Su antiguo Poder Y se verán Resucitar En el acto Su tiranía Y sus persecuciones En otras palabras ¿Qué está diciendo? Que Roma va a llegar Va a volver A tomar El poder civil Político Que había perdido En el 1798 Lo va a retornar Nuevamente Al quitar O a derrogar La separación De iglesia Y estado Familia Escúchame bien Esto lo escribí En 1888 Y esto Comenzó A sanarse La herida En el 1929 Seguimos leyendo Para seguir Creando contexto En los movimientos Que se realizan Actualmente En los Estados Unidos De Norteamérica Para asegurar El apoyo Del estado Las instituciones Y prácticas De la iglesia Los protestantes Están siguiendo La huella De los papistas Más aún Eso es lo que Habíamos hablado Sobre el movimiento Ecuménico ¿Verdad? Más aún Está abriendo La puerta Para que el papado Recobre En la América Protestante La supremacía Que perdió En el viejo Mundo Familia Increíble Es como si Ella estuviera viva Hoy Porque ¿Qué está ocurriendo Hoy en día? Recuerden En 1888 Hoy en día Eso mismo Es lo que está Ocurriendo Está el movimiento Ecuménico Como habíamos estudiado En donde el plan Es unir Y unificar A todas las iglesias Cristianas Bajo la bandera De la iglesia Apostólica Romana Eso mismo Está ocurriendo Y ella dice ¿Qué? Que en Estados Unidos Es donde esto Se va a fortalecer Miren como sigue Diciendo la cita Roma Roma Tiene su mira Puesta En el restablecimiento De su poder ¿Qué poder? El poder civil Político ¿Verdad? Establezcas En donde En los Estados Unidos El principio De que la iglesia Puede emplear O dirigir El poder Del estado Que las leyes Civiles Pueden Hacer obligatorias Las observancias Religiosas En una palabra Que la autoridad De la iglesia Con la del estado Deben Debe dominar La conciencia ¿De qué está hablando Ella familia? Directamente de esto De que debe dominar La conciencia ¿Y qué dice? Y el triunfo De Roma Quedará asegurado En la gran República De la América Del norte Familia Increíble Como ella está hablando Directamente De cómo El papado Está buscando Restablecer Su poder político Y eso lo vemos En todas partes Tanto en los Estados Unidos Como en las Naciones Unidas En todos los asuntos Anda involucrado En asuntos políticos Sigue diciendo la cita La palabra de Dios Ha dado advertencias Respecto a tan inminente peligro Descuide estos avisos Y el mundo protestante Sabrá cuáles son Los verdaderos propósitos De Roma Pero ya será tarde ¿Para qué? Ya será tarde Para salir De la trampa Está diciendo ella ¿Qué? Que esto es lo que está Y esto está advertido En la palabra de Dios ¿En dónde? En el libro de Apocalipsis En las profecías De Apocalipsis Y en otras partes De la Biblia también Pero especialmente Daniel de Apocalipsis Nos habla del restablecimiento De la herida sanada Cuando se recupera Y restaura El poder civil nuevamente Que habíamos visto Que es cuando Estados Unidos Le levante la imagen De la bestia Sigue la cita Roma está aumentando Roma está aumentando Sigilosamente su poder Sus doctrinas Están ejerciendo Su influencia ¿En dónde? En las cámaras legislativas En las iglesias protestantes Y en los corazones De los hombres Familia Esto se está cumpliendo Al pie de hoy Es increíble Que esta mujer En 1888 Haya escrito esto Y es como si estuviera Pasando frente A nuestros ojos Como está tomando Poder civil Cámara legislativa Recientemente el papado Estuvo hace unos años Atrás en Estados Unidos En el Congreso Hablando Va a las Naciones Unidas Va a todas partes Pero vamos a seguir Con la cita Porque esto es espectacular Ya está levantando Sus soberbias E imponentes edificios En cuyos secretos recintos Reanudará Sus antiguas persecuciones Está acumulando Ocultamente Sus fuerzas Y sin despertar Sospechas Para alcanzar Sus propios fines ¿Para qué? Y para dar el golpe En su debido tiempo Todo lo que Roma desea Es asegurarse Alguna ventaja Familia ¿Está cumpliéndose esto Al pie de la letra? Sí Claramente Y sigue diciendo Y esta ya le ha sido concedida Pronto Veremos Y palparemos Los propósitos De Roma Del romanismo Familia Es increíble Le hago una pregunta ¿Cómo es que ella puede decir Con tanto lujo de detalle Tan específicamente Las cosas que están ocurriendo Hoy en día? ¿Cómo es que ella Pudo haber visto Estos eventos Si no es que Dios Se los reveló? Increíble Familia En 1888 Fue cuando Él le llevó Esta revelación Y estamos familia Hoy en día Viendo exactamente Esto cumpliéndose Al pie de la letra Fascinante familia Lo que estamos diciendo Y es lo que hemos estado hablando Como el Señor La utiliza a ella Como el profeta Nos trae advertencia Amonestación Para que nos demos cuenta Y no unamos Pero sin embargo Ustedes lo que ve En el cristianismo Es que todo el mundo Está aquí Todos están corriendo Hacia el papado Todos están buscando La unidad Y la advertencia En Apocalipsis Es no unirnos A ella No seguir No beber De su vino De sus abominaciones De sus doctrinas De sus enseñanzas Y de hecho familia Cuando hablamos Y analizamos En la reforma protestante Cuando lo hacemos A la luz especialmente De los siete sellos De Apocalipsis Y de las siete iglesias Es interesante notar Que en el tercero Y cuarto sello El tercero Y cuarto iglesia Se resalta Cuando se levanta Este sistema Apóstata Este sistema Papal ¿Verdad? Y se levanta A hacer que Empieza a pisotear Las verdades de Dios Empieza a deformar Empieza a pisotear A adulterar Las enseñanzas De la Biblia Pero luego vemos también Que aunque eso Está ocurriendo En el tercero Y cuarto sello Iglesia También vemos Que en el quinto Al séptimo sello Dios levanta El movimiento protestante Dios entonces Levanta La reforma protestante ¿Qué significa Reforma protestante? La palabra lo dice Reforma Reformar ¿Qué está reformando? La reforma protestante Está reformando Las verdades de Dios Las verdades bíblicas Que fueron pisoteadas Deformadas Adulteradas Por medio Del sistema romano Están reformando Esas verdades Que fueron pisoteadas ¿Están conmigo? Y protestante ¿Por qué? Porque está Protestando Sobre sus enseñanzas Sus doctrinas Y sus prácticas Eso es lo que La reforma protestante Dios levanta Por medio Del quinto Sexto Y séptimo Sillo Y cuando vemos Entonces familia La restauración Del plan de salvación Especialmente Cuando miramos El santuario Habíamos visto Como entonces Ha pisoteado El santuario Como el papado Ha pisoteado Las verdades Tan lindas De Dios Por medio De los muebles Y cuando analizamos Los seis muebles Del santuario El primero Se encuentra En el altar De sacrificio Que representa ¿Qué? La muerte De Cristo Jesús Segundo El bautisterio El lavacro Representa El bautismo ¿Verdad? Luego entramos Al lugar santo Tenemos Los panes De la proposición Tenemos El altar De incienso Y tenemos El candelero ¿Verdad? La palabra De Dios La oración La testificación La santificación La luz La gloria De Dios A base De esas tres Y luego En el último lugar Tenemos entonces En el lugar santísimo ¿Qué cosa? Tenemos El arca Del pacto ¿Verdad? La obra De sumo Sacerdocio De Cristo En esa última fase Ministerial ¿Qué es lo que Estaba mostrándonos Dios por medio Del santuario Y la reforma Protestante? Cómo cada Parte de la reforma Protestante Fue restaurando Y levantando Estas verdades Tan lindas Me explico El primer mueble Fue quién? Martín Lutero ¿Verdad? Los luteranos ¿Levantan qué levantan? Levantan la verdad Sobre la justificación Por la fe Que nuestra salvación No es por medio De obras Sino que nuestra salvación Proviene por medio De los méritos Y la gracia De Dios Claro La manifestación De esa gracia Y de haber aceptado A Jesucristo De habernos humillado De habernos arrepentido Es que se va a manifestar Entonces un cambio En nuestra vida Se van a ver Las obras de Dios Pero la base Y el fundamento Es la muerte Y la muerte de Cristo Segundo mueble ¿Cuál es? El bautisterio ¿Quién restauró La verdad Sobre el bautismo? Pues los bautistas Vimos también Luego la palabra De Dios ¿Verdad? El pan de la proposición En el lugar santo ¿Quién restauró Sumo sacerdocio? Luego tenemos El último mueble Del lugar santo ¿Verdad? Que es que El candelero ¿Qué representa el candelero? La luz La gloria De Dios La testificación Como la obra De santificación Por medio De los primeros dos muebles ¿Y quiénes fueron Los que restauraron Esas verdades tan lindas? Los metodistas ¿Verdad? John Wesley Uno de mis teólogos favoritos Restaurando La santificación La vida transformada Por el poder Del Espíritu Santo Cuando usted le entrega Su vida Y acepta El sacrificio de Cristo Eso familia Lo que vemos En esa etapa Pero luego familia Falta un mueble Por restaurar Dentro de la restauración Del plan de salvación En el santuario Dentro de la reforma Protestante De restaurar Todas las verdades Lindas de Dios Que cada uno Había sido pisoteada Por medio Del romanismo Vemos entonces Que falta un mueble ¿Y cuál es el mueble Que falta? El mueble que falta Es el arca Del pacto En el lugar Santísimo Y la pregunta es ¿En qué quedó? ¿Está restaurado El plan de salvación Hasta este momento Hasta el lugar santo Del que le mencioné? ¿Ah? Los luteranos Los bautistas Los previsterianos Los metodistas ¿Está restaurado Todas las verdades? Noten como La reforma protestante Fue restaurando Cada una de estas verdades Que Dios lo utilizó Pero si recuerdan En Daniel capítulo 8 Versículos 13 y 14 ¿Qué decía? ¿Hasta cuándo durará La visión? Y él me dijo Hasta 2300 Tardes y mañanas o días Y luego el santuario ¿Y luego el santuario Sería qué? Purificado Noten que Hasta este momento El santuario No había sido purificado Pero ven acá Si usted mira Los seis muebles Del santuario Esos seis principios Tan lindos y hermosos Del plan de salvación Usted nota que cinco De ellos fueron restaurados Los primeros cinco En el patio Y en el lugar santo Y aún así ¿Qué dice? Hasta 2300 Tardes y mañanas El santuario Sería purificado En otras palabras El plan de salvación Que el cuerno pequeño Estaba pisoteando En Daniel capítulo 8 Que el cuerno pequeño Estaba deshaciendo Dice que después De los 2300 años O sea Después del 1844 Es que el santuario Sería purificado ¿Y a qué es referencia Está haciendo eso familia? ¿Es por qué? Porque el plan de salvación No es un escoge Usted no puede escoger Aquí y allá Como si esto fuera un macombo Y dame la número uno Y dame la número tres Y dame la ¿Verdad? Usted no puede escoger Yo quiero orar Yo quiero a Cristo en la cruz Pero yo no No, el plan de salvación Es completo Cada parte del santuario Cada elemento Es el plan de salvación Y el plan que Dios Tiene para restaurar Al ser humano A su imagen y carácter Para que podamos morar en él ¿Pero qué dice la profecía? Hasta 2300 años El santuario Sería purificado El plan de salvación Significa familia ¿Qué pasaría? Después del 1844 Dios iba a levantar Un movimiento ¿Qué iba a hacer qué? Que iba a darle culminación A la reforma protestante Un movimiento Que vendría a restaurar Todas las verdades Que verdaderamente Cada una de las otras iglesias Restauraron Las iglesias protestantes Restauraron Pero Dios iba a levantar Un movimiento final Que está directamente ligado A la intercesión final Al ministerio final De Cristo En el santuario celestial Familia Solamente hay una iglesia Sobre la tierra Que predica este mensaje Completo Y esa iglesia Se conoce como La iglesia adventista Del séptimo día Y yo digo Gloria a Dios familia ¿Qué es la iglesia Adventista del séptimo día? No es una iglesia más La iglesia adventista Del séptimo día Dios la levanta Nosotros somos La culminación De la reforma protestante Nosotros Dios nos ha levantado Para concluir O terminar La obra De restaurar Todas las verdades Dios nos está llamando A nosotros En estos tiempos finales A ser Los que vamos a cerrar Esta obra Tan importante Cada una de esas Otras iglesias Iglesias con unos fundadores Principios establecidos Dios utilizó Cada movimiento Para seguir Restaurando Pero esos movimientos No terminaron la obra Pararon hasta cierto momento Cada uno con hombres Y mujeres de fe Que creen Y aman al Señor Sinceros Pero la diferencia ¿Cuál es? Que Dios levantó La iglesia adventista Para terminar La obra De la predicación Del mensaje Del evangelio eterno Para terminar La predicación Del plan de salvación Que se encuentra En el santuario Y para eso Hay que entrar Y terminar Dentro del lugar Santísimo Muchos cristianos Están en el patio Mirando a Cristo En la cruz del Calvario Luego algunos Se bautizan Luego otros Entran al lugar santo Y están santificándose Estudiando su Biblia Orando Están siendo transformados ¿Verdad? Eso lo enseñaban Los metodistas La santificación Y la perfección De carácter Pero familia La última parte El último elemento De ese proceso De santificación De ese proceso De preparar un pueblo Para morar En la presencia De Dios De ese pueblo final Ese remanente final Familia Es la iglesia Adventista Del séptimo día No me malentienda No somos mejores No somos mejores que nadie ¿Verdad? Somos igual Que todos los demás En el contexto De que somos seres humanos Caídos Y restaurados En Cristo Pero la diferencia Es que hemos sido Llamados A dar un mensaje Especial Diferente Único al mundo ¿Están conmigo? Y todas las características Se levanta Los Estados Unidos De América Es una continuación De la reforma protestante Se le enseña A guardar Los diez mandamientos Toda la ley de Dios Resaltando La santidad De Dios En su santa ley moral Y tiene el espíritu ¿De qué? El espíritu de profecía Vimos el testimonio De Jesucristo Que es que tiene un profeta Entendemos que el cumplimiento Profético de eso Se encuentra en el ministerio De la hermana Elena G. De White Familia Todo esto Y mucho más Nos enseña Que la iglesia Adventista Del séptimo día Es ese remanente Final Esa iglesia Visible Que va a levantar Y predicar Todas las verdades Las otras iglesias Gente muy sincera Conozco muchos Familiares y amistades Que son cristianos Muy sinceros Que están en sus iglesias Y están enseñando verdades No me malentiendan Ellos tienen verdades Porque usan la Biblia Hasta cierto contexto Pero estamos hablando De todas las verdades Como están explicados Y detallados en el santuario Familia La iglesia adventista Es la iglesia Que está predicando El mensaje completo De hecho Miren lo que dice Mateo capítulo 24 Versículo 14 Y será predicado Este evangelio Del reino En donde En todo el mundo Por testimonio A todas las naciones Y que pasará Y entonces Vendrá El fin Dice aquí Claramente Cristo Que habrá Un evangelio Que será predicado En donde En todo el mundo Significa Que para que el evangelio Sea predicado En todo el mundo Tiene que ser una iglesia mundial Tiene que ser una iglesia Que tiene alcance mundial Tiene que ser una iglesia Que tiene el mismo mensaje Mundialmente Y eso familia No puede ser una iglesia Aquí en esta esquinita En esa esquina O aquí No Tiene que tener Un mensaje completo Y noten que el mensaje Que será predicado El evangelio del reino Será predicado A todo el mundo Por testimonio Y entonces vendrá el fin Lo que significa Que este evangelio Que será predicado Es el que va a preparar Al mundo Para el fin Y para la llegada de Cristo Le hago una pregunta ¿Cuál es el evangelio Que será predicado A todo el mundo Para preparar A la humanidad Para el fin? Sencillo Apocalipsis capítulo 14 Versículo 6 dice Y vi otro ángel Volar en medio del cielo Que tenía que cosa El evangelio eterno Noten aquí El evangelio eterno Será predicado a quien A los moradores A todos los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Diciendo que Diciendo a gran voz Teme a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adorada Aquel que hizo El cielo La tierra El mar Y la fuente De las aguas Que el segundo ángel Siguió diciendo Que ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber A todas las naciones Del vino De su fornicación Y el tercer ángel Lo sigue diciendo A gran voz Si alguno adora A la bestia En su imagen Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Puro en el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y del cordero Familia Por favor Explícame Que iglesia en el mundo Está predicando El evangelio eterno Que iglesia está predicando Este mensaje completo Del santuario Del sábado De las profecías De la verdad Del estado de los muertos Todas estas verdades Están lindas Familia Por favor Explícame Porque yo no encuentro Ninguna otra Y por esa razón Es que yo soy Adventista Del séptimo día Y Proverbios 4 18 dice Mas la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Si usted Está en una iglesia En otra dominación No para nada Estamos menospreciando Su cristianismo Usted debe ser Un cristiano sincero Lo que estamos diciendo Es que Dios quiere Mostrar más luz Dios quiere traer más Porque dice él En Juan 10 16 Tengo otras ovejas Que no son de este redir Aquellos también Debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor En el próximo tema Sobre el Armagedón Vamos a hablar Sobre qué es lo que va a pasar En este tiempo final Cuando se una Cuando este mensaje Se ha predicado A toda voz al mundo Y dice que habrá Un solo rebaño Un solo grupo Siga en sintonía Con nosotros Y siga disfrutando De este estudio Que el Señor los bendiga Siga en sintonía Siga en sintonía Siga en sintonía Siga en sintonía